Otra vez, el inconfundible estilo de los auténticos solares, como de los auténticos solares con chave Y otra vez, aquí estamos de nuevo Todos los días pasa por donde vivo, una mujer de cara te adora, me tiene loco y me tiene sin sentido Ay, qué mujer, ay, es castigadora, quizá me gusta, sé que lo ha comprendido, porque la veo siempre a la misma hora Yo la saludo siempre con un silbido, y me sonríe la castigadora Tiene la castigadora y viene para acá, dame ese corazóncito, rucuto, currucuta Tiene la castigadora y viene para acá, dame ese corazóncito, rucuto, currucuta Y yo ya no sé qué hacer con esa mujer, porque cada vez que la veo, me tiene loco ¡Por favor, Javi! Cuando se acerca, muchas veces me he visto, se arregla el pelo y se afina el camino, porque ella sabe que esa me vuelvo visto Mirando todo lo que creo que le ha dado, cuando la veo, me tiembla las piernas, y sonríe, me da una mirada Tiene a la pintura pa' seguirme castigando, que quita que sea la prima que se ha casado Tiene la castigadora y viene para acá, dame ese corazóncito, rucuto, currucuta Tiene la castigadora y viene para acá, dame ese corazóncito, rucuto, currucuta Y este pedacito, se lo dedicamos con todo el cariño, en los seis, en los que formamos auténticos dólares Tiene la castigadora y viene para acá, dame ese corazóncito, rucuto, currucuta Tiene la castigadora y viene para acá, dame ese corazóncito, rucuto, currucuta Y para todas las vanidosas, este nuestro gran saludo Ay, qué hermosa y vanidosa, y yo sobre todo tramposa Orgullosa y preciosa, tú no tienes corazón Ay, qué hermosa y vanidosa, sobre todo caprichosa Mentirosa y calladora, matarás mi corazón No te quiero más, solo me haces sufrir No me haces nada más, serás tú para mí Ya deja de jugar, porque te quiero amar, porque vas a llorar Ya no tienes perdón, pero se deja de amor Entendé más y más, nada vas a lograr Pero será mejor, que te empiezo a mentir Porque eso te va a vivir Quizá no juegues más validosa, con el amor El amigo, usted lo sabe, rica pues No te quiero más, solo me haces sufrir No me haces nada más, serás tú para mí Ya deja de jugar, porque te quiero amar, porque vas a llorar Ya no tienes perdón, pero se deja de amor Entendé más y más, nada vas a lograr Pero será mejor, que te empiezo a mentir Porque eso te va a vivir Este es el auténtico sabor De quien sino, de los auténticos solares ¡Epa! ¡Ay, qué hermosa y vanidosa! Y sobre todo tramposa Orgullosa, pretenciosa Tú no tienes corazón ¡Ay, qué hermosa y vanidosa! Sobre todo caprichosa Mentiros y gamiadora Matarás mi corazón Ya no te quiero más, solo me haces sufrir Promesas nada más, serás tú para mí Ya deja de jugar, porque te quiero amar, porque vas a llorar Ya no tienes perdón, pero se deja de amor Entendé más y más, nada vas a lograr Pero será mejor, que te empiezo a mentir Porque eso te va a vivir Ya no te quiero más, solo me haces sufrir Promesas nada más, serás tú para mí Ya deja de jugar, porque te quiero amar, porque vas a llorar Ya no tienes perdón, pero se deja de amor Entendé más y más, nada vas a lograr Pero será mejor, que te empiezo a mentir Porque eso te va a mentir Que te empiezo a mentir Y así repita Claudio Huesito de Sijina Pensando en ti Recuerdo todas las horas que hemos pasado Decimos jurarnos amor y no separarnos Porque tú y yo éramos felices Pero yo sé Que todo lo que yo siento solo es un sueño Porque un día te alejaste ya de mi lado Para nunca más, jamás volver Recuerdos santos vecinos Recuerdos santos vecinos Pensando en ti Recuerdos santos vecinos Recuerdos santos vecinos Recuerdos las horas que hemos pasado Recuerdos santos vecinos Recuerdos santos vecinos ¿Dejer exactly los bastaros Un solo v List antepasito Porque tú y yo Éramos felices Me 하는co Pero yo sé Que todo lo que yo siento Solo es un sueño Porque un día te alejaste ya de mi lado Para nunca más, jamás volver Llora, llora corazón, llora, llora tu dolor Porque tu amor ya lo volverá Llora, llora corazón, llora, llora tu dolor Porque tu amor ya lo volverá Llora, llora corazón, llora tu dolor Porque tu amor ya lo volverá Llora, llora corazón, llora, llora tu dolor Porque tu amor ya lo volverá Llora, llora corazón, llora tu dolor Música Oye mi amor, te estoy esperando Pero no sé, ya no sé para cuándo Me vas a entregar tu amor Escucho tu voz y te estoy extrañando Tú no me dices cuando vendrás a mi lado Espero y espero, yo no aguanto más Quiero tu boquita volver a besar Y así volver a empezar Mis dulces caricias te voy a entregar Así de mi lado no me alejas más Quiero un poco, quiero un poco Sabes que poco a mí me estoy volviendo loco Quiero un poco, quiero un poco Sabes que yo sigo el esclavo de tu amor Quiero un poco, quiero un poco Oye mi amor, te estoy esperando Pero no sé, ya no sé para cuándo Me vas a entregar tu amor Escucho tu voz y te estoy extrañando Tú no me dices cuando vendrás a mi lado Espero y espero Espera y espero, yo no aguanto más Quiero tu boquita volver a besar Y así volver a empezar Y tú esas caricias te voy a entregar Así de mi lado no te alejas más Quiero un poco, quiero un poco Quiero un poco, quiero un poco Sabes que poco amor Me estoy volviendo loco Quiero un poco, quiero un poco Sabes que yo sigo el esclavo de tu amor Quiereme un poco, quiereme un poco Sabes que por todo me estoy volviendo loco Quiereme un poco, quiereme un poco Sabes que yo soy el esclavo de tu amor Avaneció, el sol resalió Y en mis brazos despertaste una vez más Amaneció, nada cambió Nuestros cuerpos no se quieren separar En un rincón está tu ropa tirada en el sofá Junto a mi ropa también hay dos copas Testigo de lo que fue Amaneció, el sol salió Y al mirarte nuevamente siento ganas Amaneció, nada cambió En la cámara de la llama del amor Estoy cansado y desvelado de tanto amar y amar Y me sonríe también desvelada por la noche que pasó Amémonos otra vez Comencemos otra vez De arena y cortinas que no entre la luz Para que siga la noche Amémonos otra vez Comencemos otra vez Este amor sin medida nos quita la vida No lleven ninguna vez al infierno Recuerdos, santo ofrecido Amaneció, el sol salió Y en mis brazos despertaste una vez más Amaneció, nada cambió Nuestros cuerpos no se quieren separar En un rincón está tu ropa tirada en el sofá Junto a mi ropa también hay dos copas Testigo de lo que fue Amaneció, el sol salió Y al mirarte nuevamente siento ganas Amaneció, nada cambió En la cámara de la llama del amor Estoy cansado y desvelado de tanto amar y amar Y me sonríe también desvelada por la noche que pasó Amémonos otra vez Confencemos otra vez Cédale las cortinas que no entre la luz Para que siga la noche Amémonos otra vez Confencemos otra vez Este amor sin medida nos quita la vida No se le deja de salir bien Amémonos otra vez Amémonos, amémonos, amémonos Amémonos, amémonos Para que siga la noche Amémonos otra vez Confencemos otra vez Cédale las cortinas que no entre la luz Para que siga la noche Amémonos otra vez Confencemos otra vez Este amor sin medida nos quita la vida No se me nega de salir bien Que si va Este gran saludo, eh Que lo sé y sí De los auténticos solares A nuestro gran amigo Juguito, déjame un casco No cantes nunca Lora mi acordeón Y en ese lamento Te pide que vuelvas Porque me has dejado Vacío y solo Vacío sin nada Lora mi acordeón Y es que así te expreso Todo el sentimiento De mi corazón Porque estás sufriendo Todo este tormento Ya no llores más corazón Que no la harás volver otra vez Ya no llores más corazón Ella se fue con otro querer Ya no llores más corazón Que no la harás volver otra vez Ya no llores más corazón Ella se fue con otro querer Y así llora mi acordeón, mi Anuel, de Julito Ugarte, que dice Paque Haile, Nico, Lauel, Gabriel, Chico Gonzalo Llora mi acordeón, que en ese lamento te pide que vuelvas Porque me has dejado vacío y solo vacío sin nada Llora mi acordeón, que así te expreso todo el sentimiento De mi corazón, porque estás sufriendo todo este tormento Ya no llores más corazón, que no la harás volver otra vez Ya no llores más corazón, que ya se fue con otro querer Ya no llores más corazón, que no la harás volver otra vez Ya no llores más corazón, que ya se fue con otro querer Ya nos doy más corazón, que nos la harás volver otra vez Ya nos doy más corazón, ella se fue con otro querer Como una sonrisa de tu boca, quisieras robar el tremecito de tus labios Y sentir el calor de tus manos, que poquito a poquito me están acariciando Y tener de cualquier manera, y así pasar contigo toda la noche entera Quiere, quiere, besame un poquito, ya dale una esperanza a mi corazoncito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, 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 besame solo un poquitito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, 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 besame solo un poquitito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, quiere, besame solo un poquitito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, 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 besame solo un poquitito Oye cariñito, oye cariñito, oye cariñito, quiere, besame solo un poquitito Como una sonrisa de tu boca, quisieras robarte un besito de tus labios Y sentir el calor de tus manos, que poquito a poquito me están acariciando Y tener de cualquier manera, y así pasar contigo toda la noche entera Quiere, quiere, besame solo un poquitito, ya dale una esperanza a mi corazoncito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, 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 besame solo un poquitito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, quiere, besame solo un poquitito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, quiere, besame solo un poquitito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, quiere, besame solo un poquitito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, quiere, besame solo un poquitito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, 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 besame solo un poquitito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, quiere, besame solo un poquitito Oye cariñito, oye mi amorcito, quiere, besame solo un poquitito Queda siendo un prisionero de tu amor, por eso, te canto, oriste Recuerdos santos vecinos Oye cariñito, oye mi amorcito, oye mi amorcito, oye mi amorcito, oye mi amorcito Oye, que por tus caprichos, está sufriendo mi corazón No me será tan fácil, el poder confesarte que yo te quiero y que eres mi pasión Oye, soy un prisionero y por ti muero, pero aquí estoy Siguiendo Dios me vayas, calla no digas nada, porque esta vez solo quiero hablarte yo Y hoy, te quiero confesar, te quiero más y más, por eso, te canto, esta mi canción Y hoy, te quiero confesar, te quiero más y más, por eso, te canto, esta mi canción Yo quiero, quiero ser prisionero de ti, por eso de tus caprichos por siempre vivir Yo quiero, quiero ser prisionero de ti, por eso de tus caprichos por siempre vivir Yo quiero, quiero ser prisionero de ti, por eso de tus caprichos por siempre vivir Yo quiero, quiero ser prisionero de ti, por eso de tus caprichos por siempre vivir Música 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 Oye, que por tus caprichos está sufriendo mi corazón No me será tan fácil, el poder confesarte que yo te quiero y que tú eres mi pasión Oye, soy tu prisionero y por ti muero, pero aquí estoy Música 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 Siguiendo donde vayas, acá no digas nada, porque esta vez solo quiero hablarte yo Y hoy, te quiero confesar, te quiero más y más, por eso, te canto, esta mi canción Y hoy, te quiero confesar, te quiero más y más, por eso, te canto, esta mi canción Música Yo quiero, quiero ser prisionero de ti, por eso de tus caprichos por siempre vivir Yo quiero, quiero ser prisionero de ti, por eso de tus caprichos por siempre vivir Míralo como te canta, hey compadre, adiós a la sala Música Yo quiero, quiero ser prisionero de ti, por eso de tus caprichos por siempre vivir Yo quiero, quiero ser prisionero de ti, por eso de tus caprichos por siempre vivir Música 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 Mi corazón, hoy está callado, hoy está apagado, ya no encuentra el sol Mi corazón muere ya de pena, mi corazón muere de dolor Sé que sin vos no tengo consuelo, solo me desvelo si no te tengo Mi corazón te pide a gritos, que vuelvas hoy y le brindes amor No, no le digas que no, no, a mi pobre corazón No, no le digas que no, no, a mi pobre corazón Y mi corazoncito te sigue para que le digas que lo quieres, pues Mi corazón hoy esta callado, hoy esta apagado, ya no encuentra el sol Mi corazón muere ya de pena, mi corazón muere de dolor Sé que sin vos no tengo consuelo, solo me desvelo si no te tengo Mi corazón, mi corazón te pide a gritos, que vuelvas hoy y le brindes amor No, no le digas que no, no, a mi pobre corazón No, no, no le digas que no, no, a mi pobre corazón No, 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 a mi pobre corazón Y nos vamos con sabor, chaval Y nos vamos con sabor Y nos vamos con sabor